Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al partido del semestre de Boca. Lo que va es el partido. A Boca, Libertad, por la Copa Libertadores. Dejamos atrás la Copa del Mundo, dejamos atrás los amistosos. Y este es el partido que importa. Vamos con la reacción. Comenzó el primer tiempo de Boca, Libertad. Vamos Boca, carajo. Tiro libre nuestro, vamos Boca. Dale, Cardona. Uy, Pablo. Ah, nomás. Bien, Emma. El chico maravillado, vamos Pablo en el chico, el chico maravillado. Ya. Tiro libre nuestro. Vamos, gordona. ¡Vamos, hijo de puta! ¡Gol! ¡Vamos, gol! ¡Guanchope! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Yale! ¡Yale! ¡Yale, Bocales! ¡Yale! ¡Yale, Bocales! ¡Vamos, gol! ¡Gol! ¡Rápido y buenísima! ¡Ay, corno! ¡Leo! ¡Pere! ¡Uh! ¡Jara! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale, chico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se lo perdió Licha! ¡Bien, Licha! ¡Córner para la boca! ¡No se puede creer la pelota que se le escapó al arquero! ¡Impresionante la pelota que se le escapó al arquero! ¡Dale, Cordona! ¡Dale, Cordona! ¡Dale, Pabón! ¡Uh! ¡Córner! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Dale! ¡Ah! ¡Córner para ellos! ¡Esperemos que no la meta! ¡No! ¡Sacar a Wilma! ¡Wilma! 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 ¡No! ¡No lo amonestés a Pabón, hijo de puta! ¡No lo amonestés! ¡Bueno, si está bien! ¡Se lo merece! ¡Se quiso quedar atrumpada! ¡Pero no lo amonestés! ¡Era advertencia, por lo menos! ¡Buenísima, dale! ¡El chico! ¡Llegaste! ¡No, terminó la cancha! ¡No! ¡Qué cobras! ¡Se terminó la cancha! ¡Dale, Cordona! ¡Córner! 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 ¡¡Pamón! ¡Tá, dale Ramón! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Qué buena! ¡Zárate, Mauro! ¡Gol! ¡Gol de Maurito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Maurito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Maurito! ¡Gol! ¡Zárate lo hizo! ¡Claro que Zárate! ¡Como siempre, Maurito! ¡Para vos, Vélez! ¡Para vos! ¡Gol! ¡Haciendo voles a los más grandes! ¡Girá! ¡Pum! ¡Ole, punto, ole, dijo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Terminó el primer tiempo. Gana Boca 2 a 0. 1 a 0, voy a decir. 2 a 0 con goles de mi ídolo, Maurito Zárate, Guanchope, Ávila. Así que bueno, vamos con la segunda parte. Bueno, empezó el segundo tiempo. Ganamos 2 a 0 nosotros. Así que bueno, nada. Vamos con la reacción de la segunda parte. ¡Qué bueno de Cardona, ahí está el chico! ¡Maravilla! ¡De vuelta! ¡Centro! ¡Mano, mano, mano! ¡Penal! No fue penal. No lo cobró el hijo de puta. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó el televisor? No. ¡Se cortó! Bueno, gente, si ven que lo estoy escuchando por el celular es porque hubo problemas con la tele. No sé qué le pasó, se tildó. Así que lo voy a tener que escuchar por radio hasta que vuelva la señal. Tiro libre nuestro. No se puede creer. Supuestamente el tiro libre de Rock Cardona. ¡Dale, Pavón! ¡Ay, Dios! ¡Tiro en Boca! ¡El centro! ¡Dale! ¡Ah, siempre lo mismo, Magallán! ¡Salta cabecil y no hace uno! ¡Dale! ¡No! ¡Tapó el arquero! ¡La saca siempre, tu arquero! ¡Ya lo ve! ¡Es que no salta! ¡Se fue a la B! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡El que no salta! ¡Se fue a la B! ¡Y ya lo ve! Lo que estoy escuchando es que estamos sufriendo de una manera, loco. No se pueden sufrir. Así es nuestra cancha. ¡Vamos, Boca! ¡No! ¡Tapó Muñoz! ¡Todas las va a atajar hoy! ¡Todas! ¡Bien, Maurito! ¡Bien, Maurito! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Partidazo de Mauro Zárate! ¡Lo que vi y lo que escuché! ¡Partidazo de Mauro Zárate! ¡Corner para Boca! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ay, no! ¡Me siempre arras los goles, loco! ¡Dios mío! ¡Mano! ¡Por lo que escucho, excelente partido de Andrada! ¡Excelente! ¡No se puede creer, travesaño! ¡Loco! ¡Dejemos de sufrir! ¡No puede ser! ¡Tampoco estamos jugando contra un brasilero! ¡Estamos jugando contra un paraguayo! Bueno, ganó Boca, ganamos 2 a 0 En un partido correctísimo de Boca Jugó muy bien No lo pude ver todo Pero lo que vi jugó muy bien Bueno, ganó Boca contra un rival bueno La Libertador es bueno Que se viene de quedar sin técnico Y bueno, nada Así que mañana estaremos con River Racing Y todavía creo que sin el problema de la televisión Así que bueno, nada Eso ¡Chau, gente!